Muy buenos días, mi nombre es Arles Agustín Tabo Sánchez Me gustaría invitarte a revisar mi página de Patreon Tenemos un único nivel donde podrás apoyar el canal Y también podrás llevarte casi todos los de Krik que hemos venido trabajando en el canal Ahora, también quisiera hacerte recordar que estamos asesorando proyectos de Guler Engine Si te interesa me puedes escribir al Instagram También me gustaría invitarte a suscribirte al canal de Miguel Luis Limón Tiene contenido muy diverso, mitos, leyendas, icebergs En fin, tiene un sinnúmero de diversidad de contenido y de entretenimiento Si te gusta este tipo de contenido te invito a revisar y a suscribirte a su canal A mí en lo particular me fascina su contenido Ahora sí, vamos a lo que hemos venido en este vídeo El día de hoy vamos a aprender a cómo subir un CSV a Guler Engine Como podemos ver aquí, tenemos un archivo en Excel Para esto tenemos algunos campos Latitud, longitud, ID de departamento, nombre de departamento En fin, tenemos varios campos que van a pasar a ser las propiedades Ahora, la posición de los campos es indiferente Pueden tener la cantidad de campos que ustedes deseen Lo que sí es importante es tener dos campos Un campo de latitud y longitud El nombre que le asignen también puede ser diferente Puede ser uno lag, uno long Pero siempre es recomendable colocarle un nombre descriptivo Ahora, ¿cuántos registros tenemos aquí? Aquí tenemos como registros 10.000 campos Incluso he subido archivos mucho más grandes Con 60.000 campos sin ningún problema Entonces podemos subir mucha información georreferenciada De un Excel Pero lo importante que tenemos que saber aquí Es que la información que subimos a Guler Engine Nos permite subir, por ejemplo, lo que es CSV Y aquí tenemos lo que es un Excel Para esto tenemos que transformar el Excel a CSV Podríamos hacerlo de forma manual Incluso en mi canal tengo un vídeo De cómo hacer la transformación A través de un script de Python De cómo transformar de Excel a CSV Y viceversa En este caso no va a servir mucho Transformar de Excel a CSV ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente les voy a dejar como sugerencia el vídeo Donde enseño cómo hacer eso Si quieren automatizar esa parte con lo que es Python Sencillamente yo voy a cerrar este Excel Ya enseñé los campos La cantidad de registro que tiene Sencillamente lo voy a cerrar Ahora voy a subir dicho Excel Para transformarlo a CSV Como dije Este script que está acá Ya lo tengo explicado en un vídeo Que voy a dejar como recomendación Sencillamente voy a copiar la ruta De mi archivo Que en este caso se llama puntos Y copio el archivo Evidentemente con su extensión Voy a correr este script Vuelvo a correr la segunda parte Y voy a correr la última parte ¿Ok? Donde se va a hacer la transformación De lo que es el Excel a CSV Como podemos ver aquí Tengo mi archivo .csv Voy a descargarlo Y este archivo es el que voy a poder subir a Google Engine Como podremos ver aquí Tenemos los mismos campos ¿Ok? Con la misma cantidad de registros Pero en un formato de CSV Entonces ahora simplemente voy a cerrarlo Y voy a enseñar como subirlo a Google Engine Para esto nos vamos a Google Engine Y en Google Engine tenemos la pestaña Script La pestaña Docs Y la pestaña Asset Nos colocamos en la pestaña Asset Nos vamos a New Y podemos encontrar que podemos subir un CSV Un archivo CSV Entonces le voy a indicar aquí la ruta donde lo voy a guardar Voy a guardar en mi directorio personal En un directorio que ya tengo creado Que se llama Canal En fin, la ruta tú lo decides Yo voy a guardar en mi ruta personal En una carpeta que se llama Canal Voy a elegir el archivo En este caso el archivo se llama .csv Te voy a guardar ahí Y aquí voy a indicar cómo se va a llamar Vamos a colocarle de la misma forma Vamos a colocarle puntos Nada más Como podemos ver aquí Ya no tengo ningún problema Antes me salía el problema porque estaba en el directorio Y no tenía el nombre del archivo ¿Qué más debería indicarle? Muy importante Debería indicarle dos campos Donde se encuentra la longitud y la latitud En el caso tú tuvieras tu Excel configurado con los campos longitude y latitude El archivo podría ser reconocido al subirlo Entonces no tendrías ningún problema Pero mayormente colocamos nombres de acuerdo a nuestro idioma Entonces es muy importante indicar aquí cómo se llama el campo Y muy importante es hacerlo con los nombres Si están en mayúsculas o con minúsculas Por eso lo que voy a hacer es voy a referir de nuevo el archivo que tengo aquí El Excel Y voy a copiar cuidadosamente Tengo lo que es latitud en mayúscula Y le voy a pegar aquí en lo que es latitud Y tengo lo que es longitud en mayúscula Copio y pego Y le voy a pegar aquí Longitud Con esto me aseguro de que el campo sea el indicado Para que pueda encontrar justamente las coordenadas de longitud y latitud Entonces yo tengo mi archivo georreferenciado En el caso tengas caracteres especiales que puedas aquí Aquí puedes configurar Yo voy a dejar por defecto UTF-8 Aquí están muchas formas de codificar los caracteres Ya va a depender tú cómo tengas la información Mi información la tengo en UTF-8 Entonces la voy a subir tal y como está ahí Y sencillamente voy a darle a cargar Aquí también en el caso Por ejemplo el delimitador que tenemos es una coma Entonces no tengo nada que cambiar En el caso tengas otro delimitador puedes configurar ahí Entonces vamos subiendo la información Y vamos a ver específicamente qué es lo que pasa al cargar la información Le vamos a dar acá a cargar Le vamos a tareas Y podemos ver que en tareas está subiendo justamente mi archivo Vamos a abrir el Task Manager Para ver más o menos el tiempo que demora Como podemos ver aquí Justamente ha terminado con éxito Mi carga de mi archivo de puntos Ha demorado menos de un minuto Entonces ahora vamos a ver aquí en el ASIC Voy a actualizar Por si podemos ver aquí en canal No aparece Pero si actualizo Voy a poder ver el archivo que he cargado Podemos ver aquí en canal Aparece mi archivo puntos Este justamente podríamos explorarlo Podríamos abrirlo aquí Como podemos ver aquí Tengo la ruta Que podría configurar en un Fiatry Collection Para poder cargar esta información Y podemos ver aquí Tengo todas las propiedades Que se han cargado del Excel Que transformé a CSV Como podemos ver aquí Pero ustedes dirán ¿Y qué pasó con el campo Latitud y longitud? Evidentemente eso sirvió para poder Georreferenciar la información Entonces la información Como está georreferenciada De esos campos Ya no es necesario Que aparezcan en la tabla Como propiedades Aquí aparece toda la información Que teníamos Incluso podríamos cargarla Justamente al mapa Vamos a hacer esto rápidamente Para que puedan ver Que la información Se ha cargado de manera correcta Le voy a dar aquí Puntos Sencillamente voy a escribir Algo tan simple Como mac.delayer Para cargarlo el mapa Y simplemente voy a Escribir la variable Vamos a darle a run Y si nos vamos Justamente a Perú Podemos ver aquí Justamente Que se ha cargado Toda la información De manera correcta Como podrían ver aquí Son simplemente puntos Que indican justamente Un lugar específico Del Perú Como el departamento El distrito Códigos En fin Si te ha gustado el video Dale me gusta Compártelo Suscríbete al canal Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!